El síndrome del copiloto surge de una novela con corazón teatral, Mujeres que compran flores. Quise que dos de mis personajes tuvieran la oportunidad de volver al mar y al teatro donde también pertenecen. Marina y Óscar nos cuentan su aventura marítima, su historia de amor y desamor, pero sobre todo sobre nuestra capacidad de inventarnos al otro cuando amamos.